Salmo 46 Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré, sobre Alamod, Cántico Dios es nuestro amparo y fuerza por un auxilio en tiempo de tribulaciones, por lo tanto no temeremos aunque la tierra cambie y aunque las montañas se muevan al corazón de los mares, aunque rujan y hagan espuma sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su majestad, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la morada más santa del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será movida y Dios la ayudará al amanecer, las naciones se agitaron, los reinos se temblaron, Él profirió su voz y derritió la tierra, el Señor de los ejércitos es con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra fortaleza, venid, ved las obras del Eterno que ha hecho desolaciones en la tierra, hace que cesen las guerras hasta los confines de la tierra, rompe el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego, desistid y sabed que yo soy Dios, ser exaltado entre las naciones, ser exaltado en la tierra, el Señor de los ejércitos es con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Gracias. 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 Gracias.